¡Por favor! ¡Deteradlo! Nunca creí que mi primer viaje a Washington sería así. Tras sobrevivir al ataque inicial en Nueva York, nuestra capital nos necesitaba. Pero con el país al borde de la Guerra Civil... ¿En quién podemos confiar? Han sido meses de resistencia, pero hemos sobrevivido al brote de virus que hirió a nuestro país. Fuera de esos muros aguarda la muerte. No sé qué hacéis ahí fuera, pero aquí no se nota. Pero nuestra lucha por salvar a la nación del colapso absoluto aún no ha terminado. ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! Hay grupos despiadados que amenazan la propia estructura de nuestra democracia. Manadas de hienas errantes, parias religiosos... y fascistas depravados que roban a los débiles y asesinan a inocentes. Para los agentes de The Division que luchan por que este país siga unido... es hora de sacar a nuestros enemigos de sus fortalezas. No cederemos. Nunca nos rendiremos. Este es nuestro momento de visión. Nuestra oportunidad de recuperar nuestro país. Nuestra oportunidad de cambiar la historia. Acabar con los agentes de The Division sin la menor afilación. ¡No, no! No. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! Los agentes de la ciudad de la ciudad!